Hemos aprobado 3,5 millones de euros, algo más de 3,5 millones de euros, concretamente 3.535.015 euros para poner en marcha el servicio de farmacia hospitalaria en el nuevo hospital de Toledo. Este fue uno de los servicios afectados en su puesta en marcha por el COVID, de la paralización del COVID. Ahora ya que pudimos, a partir del 4 de junio, volver a retomar todo lo que se refiere a contratos y al aprovisionamiento de todos los productos, nos ponemos en marcha con su montaje y con la adquisición de todos ellos por ese valor de 3,5 millones. Van 2,3 millones a la dispensación hospitalaria, a la unidosis. Van 240.000 euros al reenvasado de los medicamentos dentro de la farmacia hospitalaria. Van 819.000 euros en dispensación ambulatoria y van 461.000 euros en los carros para la dispensación en las unidades de hospitalización.